El presidente de la República, Ollantumala, junto a las autoridades de Chalacas, colocaron la primera piedra para la construcción de la Costa Verde que unirá el distrito de Chorríos y La Punta en tan solo 25 minutos. El jefe de Estado señaló que el Callao está ubicado en una zona privilegiada, por tal motivo el primer puerto está unida al futuro del país. Por lo tanto, la suerte del Callao, el futuro del Callao, está unido al futuro del país. Es la puerta de miles de millones de toneladas que ingresan de mercaderías del extranjero al Perú. Y también es la puerta de salida para nuestras exportaciones. Esta obra tendrá una extensión de 5 kilómetros, siendo uno de los proyectos más grandes en infraestructura. El mandatario resaltó el compromiso en seguir apoyando al gobierno regional y local, así como el trabajo en más obras. Por esto es que hemos venido apoyando a su presidente regional, a su gobierno regional, a sus alcaldes, a sus autoridades, para mejorar las condiciones que requiere el Callao para seguir siendo el primer puerto de Sudamérica. Por otro lado, el presidente regional del Callao, Félix Moreno, indicó que este megaproyecto es una oportunidad para generar empleo a más peruanos. Y la mejor forma de tranquilizar el Callao es con la educación, con el deporte y con el trabajo digno que los chalacos requieren y necesitan. Cabe mencionar que en esta obra se invertirán 300 millones de nuevos soles para su ejecución, provenientes del gobierno regional y central. Además, serán más de medio millón de personas quienes reducirán su tiempo en trasladarse de un distrito a otro.